¡Suscríbete al canal! 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 Encaja las cuatro máscaras, tres de cuatro Tengo tres, sí, me falta una Todavía no la voy a encajar Juega más conmigo ¿Sigue viva? Pero, ay no, ¿qué hice? Ah, estoy, no, sale ahí, estoy cagado Quiero, quiero echarme esto Échate, ya no tengo medicina No me jodas Me salí forrado, hermano Puta, debí mejorar la hora que lo pienso Hasta la próxima Está viniendo Es que me cago en todo, hermano Ponla, ponla esta, güa Ah, la mierda, qué difícil, hermano Mano, me estresa que venga la pipa ahorita mismo Ah, el más yuca meterlo ahí, loco No, 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 ¿por dónde era? ¿Era por ahí? No, anda por ahí Ese Rafael no fue salida ¡Ja! ¿Por qué? No, mano, por favor, no Ah, ya no era tan sencilla, la verdad Puta, está muy yuca, gente, está muy yuca, hermano Tiene que entrar por la parte de atrás No, no te caigas Brutal Wow Siento que me... ¿Y qué logré con esto? No me jodas que no sirve para nada ¿De verdad? O sea, de verdad no sirve Solamente sirve para verlo Bueno, acá recupero el bono, supongo, ¿no? ¿Ocho mil nada más? ¿Qué fue, mano? ¿En qué está tu causa? Bueno Terrible, huevón, ¿eh? Ah, la mierda Se quedan cojudos, ¿no? Con mi... Con mi habilidad Mi habilidad de juego Otro bono Anda, mira Mira, brutal lo que viene la vieja Brutal, la vieja va a venir terrible La mano está arriba ¿Dónde tenía que ir, ah? ¿Qué es el tío de la gai? Tengo que ir a sus aposentos, creo ¿Dónde eran sus aposentos? No olvidé ¿Era por acá? ¿Por acá? Ya me acordé, ¿ves? Ah, no, no eran sus aposentos Ah, sí, porque en los aposentos había una ganzúa Acá Y no me... Bien no me acuerdo Si mal no recuerdo ¡Ay, chucha! Mano, ¿qué chucha salió así? ¡Ala, men! ¿Qué chucha salió así, loco? Terrible, ¿ah? ¡Abre rápido! ¡Por favor! No, mano, por favor Tío, terrible, hermano Terrible lo que pasó ahí, ¿ah? Terrible, hermano ¡Ah! ¡Aquí perra! ¿Solo para balas? ¿Solo habían balas? Terrible, hermano Creo que es por la piscina de sangre ¡Yala! ¡Ah, su madre! Terrible 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 lo que está pasando aquí ¿Ah? Te asustas con un culo ¡Hmano! Terrible, hermano Terrible lo que pasó, ¿ah? Terrible lo que pasó ahí, ¿ah? Completamente terrible ¿Esto ya se puede abrir o todavía? Ah, no, ya se podía, ¿no? Sí, nice Había una puerta Que no se podía abrir Y era por acá Me acuerdo Y ahí está el otro ángel Estoy seguro No, esta no era No me acuerdo dónde estaba Vamos a ver el mapa Ok Terrible, loco Terrible Completamente terrible Terrible lo que pasó ahí ¿Dónde está? Había una puerta que no podía abrir En la biblioteca puede ser No sé si era en la biblioteca Ah, su madre Terrible ¿Dónde era? En el salón del placer No estoy seguro De frente a la derecha A ver, vamos No voy a llegar a la cena Ah, sí, ahí era No, esta no era Esta no era Abre la otra, por favor Abre la otra, por favor Ahí está Ya, pues Ah, su madre, hermano No, déjame, por favor Qué rico es la gente ¿En qué está esta gentita? No creo que estás muy rico Aquí está el otro ángel Ya tenemos todos los ángeles, hermano Podemos pasar este juego Miserable Terrible ¿Por qué se cerró, ah? Terrible ¿Por qué se cerró, hermano? Ok ¿Y ahora cómo me voy? ¿Cómo me voy? Incagando Por acá, nice ¡Wow! Uno más que salga Y ahora la de Vladimir Qué rico Sumare, gente Recuerda que puedan donarnos Esas estrellitas, gente Por favor, ah La verdad, el placer Suena bien, ah Ja Sí Justo acabamos de dejarlo atrás El salón de placer Y de hecho He dejado algo Así que Ah, bueno Creo que ya está Sí, perfecto Ya está No, en el salón de placer Hay algo que no hemos cogido Así que vamos a ver Así que vamos a buscar un poquito Perfecto Aquí está Uh, un millo de plata Nice Ahora sí Ah, no Falta aún Nice Al parecer hay más cositas por aquí Vamos a buscar No, no quiero poner Cuando sacaste la cabeza Se cerró Ah, ok, ok Nice Me preocupaba que mis hermanas Te hubieran encontrado antes Déjame salir, por favor Déjame escuchar esa bonita voz Ah, la mierda Wow Ah, tengo que romperla Ok No, pero cómo No, espera, espera Tranquilidad Tranquilidad Necesito la pipe bomb ahorita Equipar Acceso rápido No, equiparla nomás Equiparla Delicioso Callarte, maldita zorra Ven para acá Plin Ven para acá Plin Otra, otra, otra Plin Cabecita nomás, loquito ¿Qué fue? Mira Mira, unita, una No, una chiqui Uh, me cago Ahí se la fallé Plin Terrible Terrible Hermano Completamente terrible Mira, conflict Conflick, conflict Plin ¿Qué tal? ¿Quién te hace eso, loquito? ¿Quién te hace eso, hermano? ¿Quién? Dime quién, hermano Puta bruja ¿Quién te hace eso, hermano? ¿Te das cuenta de eso o no? ¿Te das cuenta, hermano? ¿Qué fue eso? Mar, esa gente se viene a bajar su pepa acá, ¿no? La mierda, hermano ¿Te das cuenta de eso, loco? ¿Quién te hace ese flick? ¿Quién, hermano? Tú dime ¿Quién te hace ese flick, hermano? Se lo que es Brutal, si no Plin Oye, gracias por las 10 estrellazes, hermano Muchas gracias, ¿ah? Terrible lo que está pasando aquí Ok, ¿y ahora por dónde voy? Bueno, creo que tengo que usar otra pipe Para que todo esto reviente bien, ¿no? Creo No veo otra manera, la verdad A ver Terrible Ok, no era por ahí, creo Entonces lo tiro aquí Creo que la estoy cagando, loco No era ahí Ah, no era ahí Puta, qué simio, man Sí, sí, sí Muerte por Muerte por Snoop Snoop What? Ah, ok Genial Y ahora ya puedo meter la cabeza de burro aquí Ah, su madre Me encanta meter la cabeza de burro Nada más diré, ¿ah? No 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 Sal Sal de aquí No quiero Ok F F Trofeo de casa Aquí está Inocente Examine la cabeza de burro Sí, eso iba a ser Nice Wow Siento que me gusta demasiado Vale Ya es hora de salir Chao Siento que me gusta darle fuerte Mi cama de vino a viernes Wow Qué bueno Ja Salamos Felizmente no me vieron muy zorra Creo que me van a recontra cagar, ¿ah? No estoy muy bien de salud A ver, para todos los pajeros del chat Ja Cuando termine el stream busco en YouTube Futurama, muerte por Snoop Snoop Ah, bueno No entendí la referencia, papu Pero está bien Lo haré Ahora tengo que bajar al primer piso No era por acá, puta madre Me estoy perdiendo, ¿ah? Es que el mapa ya está muy grande, loco Ya está muy grande Tengo que bajar al primer piso ¿What? Tengo que ir al primer piso, loco Pero no sé cómo llegar No puede ser ¿Dónde era? Salón principal ¿Pero puedo salir por acá para empezar? Eh... ¿Por dónde se salía? No me acuerdo Creo que tengo que bajar, ¿no? No Voy a la biblioteca Todo de frente Todo de frente Esto que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Por acá era, creo Es que estoy dentro del castillo Pero no me ubico muy No me ubico tanto Yeah O sea, sí sé dónde tengo que ir, ¿ya? ¿Habrá salida por acá Para el patio principal? Creo que sí No estoy muy seguro Voy a ver, ¿ya? Creo que ya salgo el primer piso De la otra planta No estoy seguro Vamos a ver Mmm... Sí Perfecto No voy a... No voy a... Los voy a ignorar simplemente Perfecto Ay, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo chucha está ahí, ah? ¿Cómo estaba ahí? Pero supuestamente no puede venir acá La señora, ¿no? O sea La señora puede salir Creo que no, ¿no? Toda la familia de Andrescu Ha sido extinguida ¿Cómo ha salido? ¿Por alguien como tú? Manu, ¿cómo ha salido, loco? What the fuck, bro? ¿Estás mierda? ¿Me estás mierda? ¿Estás mierda? ¡Está corriendo, Manu! No, Manu Corre, por favor Tejado que te chape Uy, ¿qué tienes? Manu, esa gente se loquea Terrible Esta Esta Nice Esta es la que tiene así Esta Sí ¡Ah! Esta es esta Ok Déjame salir, por favor ¡Ah! ¡Mierda, ahí está! Corre, corre Déjame salir, por favor ¡No me crees! ¡No me crees! ¡No me crees! Mami Déjame salir, por favor Brutal Terrible Ya te cagaste, loquita ¡Alamos! No te conozco, loquita ¡Alamos! Déjame coger esto Déjame coger esto ¡Uh! ¡Sígueme, perre ¡Cum! ¡Sumar! Esta gente se loquea Deja de que te atara Tese cara de conejos ¿Qué tiene? Terrible, hermano Métale plomo Terrible, hermano Terrible 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 mi forma de jugar ¿Ah? No me jodas que acá está tu viejo ¡No! ¡Está Roush! ¿Está mi esposa, hermano? ¡Oh! La daga La daga La daga matadoñas La daga matado Terrible ¡Has arruinado todo! No ¡Clávaselo! ¡Pling! ¡Qué rico! Terrible Terrible lo que está pasando, hermano Completamente terrible Terrible, ¿verdad? Terrible, loquito Terrible lo que está pasando Terrible lo que es happening Terrible lo que está pasando Terrible lo que está pasando Ahora se va a volver nomadísima ¿Cómo yo voy a matar eso? Carme, hueso Te devoraré Entero ¿Cómo yo se supone que voy a matar a eso, mano? Ya fue, pues, ¿no? Ya morí Increíble, joder ¿Pero qué voy a hacer? No, solo tengo cuatro balas de nueve, perloco, ¿eh? Dame balas de Franco, por favor Uy, vos ¡Ah! Me pique el cuello ¡Oh, hermano! ¡De la nada estoy apretándome dos! ¿Qué fue? ¡Ah! ¡Tienes suerte! Aquí está la bruja ¿Pegará con la cola? Te aplastaré, historia ¿Te tengo que dispararlo o no? ¡Ah! 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 ¡Cómo osas hablar de salvar el... ¡Ah! 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 ¡Á! ¡Ah! ¡Venos! ¡Mételo un non-sup! ¡Es horrible! Pero, what? Vamos, habla, 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 perra, habla. ¿Tanto? Así que aguanta bien la vieja. Creo que no le hacen daño a la bala cuando están ahí. No uses la salvación. Oh, la fallé. No, la cagué ahí. Ahí la cagué. Ah, no, esto es parte de la historia, creo. No, 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 no. Para el hermano. No, 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 no. ¡No te tengo miedo, perra! No te tengo miedo, perra. No sirve el non-stop ¿Cómo paso de acá? ¿Cómo salgo? Ya morí, ¿no? ¿Me mató? Pero no puedo salir de acá, güey No puedo, puta madre Paran en la cabeza, supongo Felizmente me curé ¡Hala, mierda! Pero felizmente caí, Ani No, pero igual, eso me hubiese hecho mucho daño ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! Puta, qué increíble el juego, hermano De verdad, ¿eh? Eso me decía ella ¡Ah, la mierda! Qué increíble, hermano, ¿eh? De verdad, qué increíble el juego, tío Qué bestia de juego, hermano Toma, maldición Toma, mierda Toma, hija de puta Toma ¿Qué es eso, loco? Por fin me largo de aquí No hay nada más que pueda coger aquí No me lo puedo coger ¡Ah! Mentira Alamos Terrible, ¿eh? Terrible lo que pasó en esa pelea Terrible, hermanos Alamos Que tenemosание Anualte ¿verdad? Que esto no? No me lo pien R Gracias por ver el video.